Música Esos nos piden familia. Buenas días a ver un pañuelo de Canales, yo de Canales para el pañuelo. Los padres, esto ya no está ahí. Dicen que por aquí queda el... por aquí vive don Álvaro Brito. Aquí es... El Corozal. El municipio de Corozal es un pueblo muy bonito. Yo creo que ya voy llegando por aquí en el punto donde viene don Álvaro Brito, las vidas. Sí ellos. Bien amigos, pero tranquísimos. Adrián de aquí al centro, mirad. UUUU. Buenos días a mi Après, vengo de Canales, Me vengo representando ya los días norte de Casanare Con maletera al hombro, rendiendo a Pajonare Mi nombre es Don Pijas, pariente de Rendiendo Pajonare Por aquí, dicen que por aquí queda la casa de Don Álvaro Brito Yo no sé si era verdad oiga, que bonito es Dija familia, mira que bonito de cocos que tiene esta familia acá Oiga, les cuento que esto es bonito Mira ese caño, debe haber caimanes en ese caño familia Les cuento que así es bueno oiga ¿Verdad que queda la casa por acá? Sí familia, les cuento que Buena 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 Hija familia Pero fija quién viene ese toralón que viene allá Mucha criollada que viene ahí, mira Hola familia, buenas, buenas, buenas Bien señor Bienvenido a la soga ¿Cómo estás familia? Muchos toros no Hola familia Bienvenido a Tocorozal, el municipio más criollo que tiene este Cazanare, digamos, rontera aquí con el Arauca Bienvenido Gracias familia Bienvenido a la soga Bueno familia Bienvenido a muchos toros Diga más adelante, primo del monte Gracias familia Pero fija, pero fija, mira este toralón, mira Hola Qué bonito, le cuento que usted como que está en un parrando llanero Para visitar Pero fija Diga más adelante Hija familia, aquí tiene el hijao para hacer unos tongos, ¿no? Sí señor ¿Y qué familia? Cuéntanos por acá Por aquí Bueno, bueno Sí Bueno, sí señor ¿Y dónde saliste por ahí? No, yo vengo de la temporada de la costa del río Cazanare Que es una caballeriza de la época de los países, como que de los años 50 o qué? 30 De los 30 años atrás, no Sí, de los 30 Ah bueno familia, aquí la banda Sí, chinga, tranquilo Pero fija que está por ahí, acá perro bravo, por ahí Sigue, pero sí, no, ya están amarrados Ya están amarrados ¿Ya están amarrados? Sí, claro Fija, mira una calapa en la pared Sí, mejor dicho Usted es como que quiere acabar con la fauna. No, digamos. O sea que nosotros la cuidamos y la hemos tenido como niña bonita, diría yo. Bueno, oye, está muy bueno. Música Música Ajá, oye, mejor dicho está, pero bueno, oye, usted tiene algo en esas manos, ¿no? Claro, es un don que Dios me dio, el talento de tocar ese instrumento y mucho más instrumentos que Dios me ha regalado. Bueno, bueno, esto me gusta el programa Sabaniendo con Don Pija. ¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Atocorosal, Casanare. Ya estamos regendiendo pajonales, cruzando canios esteros al norte de aquí. Ya viéndonos para Ocasino, familia. ¿Cómo está? Hola, aquí estoy acompañado con estos grandes criollos antiguos de nuestros antepasados, que nos va a contar unas grandes historias aquí en el municipio de Atocorosal. Aquí me encuentro con el propio Duro, como le decimos a los criollos, ¿no? Bienvenido al programa Sabaniendo con Don Pija. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco de su historia, de su vivencia. ¿Dónde nació? Bueno, yo nací en el municipio de Paz de Ariporo, pero me registraron en Pore y quedé de Pore. Pero nací en un fondo llamado a este lado del Guachiría, que pertenece a Paz de Ariporo. ¿Usted es poreño? Sí, señor. Mi papá era poreño también. A todos los televidentes, vean, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, allá de los de Pore, él es poreño. ¿Se crió por ahí, dice que en la costa del Guachiría? Guachiría, San José, al pie de la redención. El fondo de mi abuelo, que era Ramón Arenas, era de la redención para arribita, San José. ¿San José? Sí, un fondo de años. ¿Por ahí se crió? ¿Y dónde fue los estudios? ¿Dónde culminó los estudios? ¿Estudió o no estudió? No, señor, yo no tuve, sino tercero de primaria, nomás. Y el resto no. ¿Usted le sacaba, le gustaba sacar las cuentas, era con un carbón? Sí, no, yo me crié casi, sin un principio trabajando con mi papá en los datos. ¿Usted fue un gran llanero de los antiguos? ¿Don Álvaro en qué año nació? En 1948. ¿948? ¿Eso fue ayer? El 26 de agosto. Sí, señor. ¿En qué datos trabajó? Uy, no sé si yo trabajé desde pequeño, en los datos vargueros, la rayana, el rascador, la aurora, Candelaria, Santana, por Amarillo, Venecia, Parauca también, tal. Bueno, ya se me olvidaron los... ¿Los datos? Los datos, por lo que tuve un accidente hace poco y yo se me olvidó casi todo, pero yo... Trabajé en muchos datos, fui avanzador de caballos en muchos datos, hasta en Venezuela, en Apure. Sí, fui, que allá me, inclusive, trabajé en los datos de Venezuela, me sacaron un disco que se llama Hombre, Toro y Caballo. Me lo sacó el poeta Rodrigo Centella porque me vio trabajar en esos datos de Apure. Mejor dicho, ¿usted fue de Hombre y Caballo, de coger la cola a un toro? Sí, además yo fui campeón de coleo muchos años aquí en Casanare, en Villavo, en Cravo también, en Cravo Norte. Coleí en casi todas partes, en Bogotá fui campeón de coleo. ¿Fui coleo también en Bogotá? Sí, no iba a colear, sino que llegué yo y de una vez dijeron, llegó Álvaro Brito, yo iba a mirar y resulté que me dieron un caballo, me dijo el señor de la Aurora, Álvaro, si va a colear ahí dos caballos que usted nos arregló, a los hijos. Entonces, cuando acordé ya me habían pagado la inscripción y colié, tan de buenas que gané también el coleo. ¿Se trajo el premio? Sí, señor, en el hipódromo de techo hicieron ese coleo. Pero mucho toronón, ¿no? San Martín, Villavo, el Internacional en Villavo también me lo gané. Narauca, Yopalpa, Diariporo, Corozano, Fondón y Cravo. ¿Fue amansador de caballos también? Mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho. Yo hacía ajustes de 100 caballos. ¿100 caballos? Sí, señor. Cravo que Rascador tenía muchos caballos, yo me llevaba de 100 caballos para La Habana cuando mi papá lo amansador. ¿Cuántos años tenía don Álvaro cuando ya usted empezó a generar un caballo, empezó a montar un caballo? No, sí, yo desde muy pequeño. Creo que tal vez por eso aprendí mucho, ¿no? Desde pequeñito yo, yo desde pequeñito contaba a mi mamá y mi papá que mi mamá iba a lavar cuando la guerra a Guachiría y les tocaba casi escondidas y me montaban en un caballito llamado El Mico. Yo puro pequeñito y me amarraban con una sábana para que no me cayera. Y como un Mico, ¿verdad? Pegado. Sí, entonces pues yo me crié a toda hora de a caballo. ¿Ninguna vez fue, lo tumbó un caballo? No, sí, a mí me tumbó un caballo, una vez incluido me tumbó un caballo que no brincaba y nadie me vio y yo sí dije, el caballo me tumbó aquí así, aquí así. Nunca había corcobado, había amansado mío el caballo. Sí, un caballo abroreño, pero lo estaba amansando en el ato que era, Guayabal era de la aurora. Le da uno la vuelta a los atos era la aurora, la aurora del ato grande y Guayabal, la borra, la cachumbra, las piñas, los dragos, la presención. No me acuerdo qué más atos eran, pero eran de la aurora. Y rascador, sí, yo en rascador amansé mucho caballo. Creo que es el ato que yo conocí más caballo que desde pequeño se contaban los sábados, caballiciaba, y se contaban 1.200 caballos de madrina. Bajaban, bajaba el número, va por ahí a 800 y pico, 900, y echaba uno de los atajos, y volvía y subía a 1.000 y pico, 1.200, 1.200 y pico, así. En rascador, yo en ningún ato conocí que tuviera más caballo que ese, porque la aurora tuvo harto caballo, pero nunca igual. ¿Cuántos meses o cuántos días duraban así en trabajo de llano, amansando en Jaripebe caballos? No, uno hacía, eso lo hacía uno en el ato, había amansadores que estaba uno trabajando llano y el amansador estaba mandando caballos. Sí, uno hacía ajustes, o sea, yo me llevaba de a 100 caballos porque me los sacaba del ato, pero uno así hacía, achicaba 10 caballos, ustedes 10 caballos, y casi todo lo más era trochado y repasado el ajuste que hacía uno. ¿Había en ese tiempo, en esos trabajos de llano que en el jaripeo, había caballos blandos de cabeza o había caballos que eran duros de cabeza? No, eso es decir, había caballos, inclusive que había caballos de nombre, caballos que brincaban todo el día en un ato, que eso usted puede preguntarle a cualquier hombre de la edad mía que haya trabajado, caballos que brincaban todo el día, todo el día un caballo corcoviado, caballos de nombre. En la Aurora, yo llegué, yo monté un caballo en la Aurora que hasta me sacaron, dijo que había más requisitos. Una vez lo monté en la cachufla de la Aurora, en el otro ato, y le contó Julio Fernández 36 corcoviadas de allá a la borra, que ya le había tocado la borra a don Julio, porque don Julio era sobrino de don Shepe Delgado, casado con una hija de don Shepe, que era la prima hermana de él. A él le gustaba verme jinetear, ya estaba don Julio, que don Julio fue un hombre muy llanero, a él le gustaba verme jinetear, y entonces el caballo me lo quitaba a veces, don Milto Sandoval, porque mirá que a mí no me tumbaba, pero se lo daban a la gente, el caballo tumbó mucha gente, a mí nunca me tumbó, gracias a Dios, y me sacaron un disco por ese caballo también. ¿Se recuerda la canción de ese tiempo? No, no me acuerdo la canción, pero sí me acuerdo que decía todo eso, del caballo cuando que lo agarré de sillonero, y que me lo dieron en la borra cuando llegué, que dijo Carlos Durán, quien quiera la espuma es requisito, yo llegué de rascador, lo apretó más y me dijo, fija chino, usted ha rechido, porque este caballo tumbó gente, yo no le contesté nada, me lo volteó, dijo, hágale porque se la saca de aquí hasta allá otra vuelta, me dijo, yo no le dije nada, y me lo ahorcó bien, y volví, y me lo monté, sí, el caballo me pegó allá donde estaba la gente, que hacía el agua arribita, y él me metió el caballo así, lo tapó, deje, el agua, tápelo, tápelo, ya está bueno, me dijo, yo me bajé, me quité la suerte de la cintura y se las puso, y entré, cuando yo entré para adentro, yo, ah, de razones que ese es el hijo del compadre, él sí nos ha rechido, ahí sí me conoció, entonces yo le decía a mi papá que, cómo ahí sí me había conocido, después de que yo había jineteado el caballo, y me sacaron un disco de por eso y caballo. Saboniendo con Don Pija es un programa actóctono llanero, donde se escucha estas historias de estos grandes criollos, de los llanos orientales, que bueno familia, esas historias que usted nos cuenta, eso es una leyenda, es una leyenda maestro, y la idea es que revivamos esas historias, cuéntenos maestro, también fue ganadero, trabajó en muchas ganaderías. Mucho, de la edad de 7 años, yo arremedé la profesora, por eso yo no hice el tercero completo, porque arremedé la profesora, llamaba la señorita Georgina Estrada, había sido profesora de mi papá, la señorita, pero era una señora ya de edad viejita, y ella era renquita así un poquito, y yo en el recreo, ella se fue mirando a los niños, y yo me fui atrás arremedándolo, y me sapió otro chino, un chino. ¿Usted era muérgano cuando estaba chiquito? Yo no sé, pero yo arremedé a la profesora, y el chino le contó, me aló para adentro, y me dio una pela con el arreglo, ella usaba un ramal, y una vara así larga, y me arrodilló en la puerta, mano de la cosa, no aguantaba ya, y ella hacía el tinto en la cocina, yo cuando miré que ella llegó a hacer el tinto en la cocina, yo me paré, le dije, le dije, señorita, ¿me da permiso ir para afuera? Uno decía ir para afuera era ir a orinar a la mata, eso, a la mata, yo era en Macuco, en Macuco de San Luis para arribita, hay que, tenían que, cuando habían entregado de Guadalupe, y la cosa, mi papá compró una casita ahí, bueno, yo sí me fui, yo descansé, mis rodillas, y me vine, y estaba, mi papá me había comprado una butaquita para sentarme, y una mesita, y me puso, mi papá después de que teníamos como 15 días de estar estudiando, entonces yo cuando llegué, yo le tenía miedo a los niños, que eso era, yo decía, después que yo me volví, decía, uno entrando con todo el tiempo, pero cuando uno entra ya después, que ya tienen patio, los otros, y al chino, yo le tenía miedo, y me amenazaba. Maestro, ¿y a la china no le tenía miedo? Bueno, y entonces yo llegué, y me, me senté un poquito, me entré para adentro, y dije, como la vi que estaba sentada, y el chino estaba así, en el odo, en el pupitre, y llego yo y me siento, y me había quitado la silleta, de donde yo me sentaba, la butaquita, yo pegué el chillío, yo pegué el grito, y el chino voltó la rica, y me paro yo, yo le tenía miedo al chino, y le choco, como Aníbal, y le reviento las narices de ese chino, salió ese profesor, y me dio otra, y me dijo, corre, coge sus libros, la casa mía quedaba como así, era mi papá, recoja sus libros, porque quedé expulsado, de la escuela, me expulsó, y mi papá venía, con un ganado de Arauca, y usted se voló, para la ganadería, no, yo que me voló, yo era un niño, de siete años, eso es eso, yo decía, mi papá es mucho, porque uno ya, cuando conoce a sus hijos, un niño de siete años, es un niño, claro que es diferente, que yo, vivía desde chiquito, encima un caballo, mi mamá, yo era el consentido, mi mamá, bueno, y mi mamá, no me dejó pegar, y le dijo, vaya hable con la señorita, que el chino, le hizo esto, y que esto, y no me dejó, dijo, pero se va conmigo, pabillado, me llevó, el primer viaje, yo lo hice de siete años, que mucha gente, me conoció viajar, ¿de siete años, se fue de la ganadería? Claro que él me mandaba, hacer desayuno, porque uno no desayunaba, el desayuno era avena, pero mi papá, me mandaba hacer desayuno. Hablando de la profesora, de cuando estaba estudiando, volviendo al tema, un poquito aquí atrás, maestro, ¿cuál era el bastimento, en ese tiempo, cuando se iba a estudiar? ¿A estudiar? No. ¿Bastimento, si llevan bastimento, no le echaban por ahí? No, ¿tú eras en la ganadería? ¿Cuando estuve en el colegio? No, en la escuela, no, no señor, no. Ah, ¿el bastimento le echaban carne frita por ahí? No, 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 yo quedaba, en todo el frente de la escuela, he quedado, bastimento era cuando uno se iba viajando, viajando, ese fue el primer viaje yo a Villavicencio, ¿a Villavicencio? Que mucha gente me conoció y todo esto, yo viajé muchísimo para Villavicencio, muchísimas ganaderías, fui muy bueno en el agua cuando ya me formé también. ¿Fue como un pescado? ¿Usted fue bueno? Mi papá me decía, chicos, se va a trozar, me decía, porque uno bota las puntas de ganado, bota las puntas de ganado, los de orejero, del lado acá, del lado abajo, bueno, y yo salí al otro lado, y va a la canoa para recoger los nadadores, yo salía corriendo para arriba y le caía al río, chico, no jodas, se va a trozar, no jodas, no jodas, bruto, me decía, me regañaba, porque yo no esperaba canoa, pero entonces, pues eso me sería mucho, porque yo, yo era que era reconocido, es como para velar, yo llegaba con más velas y puro chino, puro chino a Villavicencio, yo de que, una vez se me cayó la linterna, en una tarde de Cravo Sur para allá, chino, se dio hondo, no jodas, que no quiere pelar velas, no jodas, se durmió, le dije, no, que se me cayó la linterna, mentira, yo me quedé, me quedé un poquito y me quedé dormido. ¿Usted le tocaba toda la noche velar? No, media noche, en media la prima y la madrugada, la prima la velaba uno y la madrugada otro ya, pero era, que éramos, había, una vez llevamos un ganado ya, un veladereño, me acuerdo que llevamos 800 novillos de veladero, y en los 800 novillos no iban sino 100 euros, ese ganado llegó a Villavo Barajustando, no se encerraba en ningún corral, todo era vela redonda, vela redonda, todos los días he ganado un ganado sumamente, era por punta, la gente iba adelante trancando el ganado, trancando el ganado, yo era el ganado más berraco que manejé, o no manejé, porque yo iba un chino de 12 años, me acuerdo que, que nos mató un rayo 36 novillos de Cañodil, un pie apalantico, se vio una llovina, el ganado se nos revolvió con, llevábamos 400 de las morenas, también llevábamos en los 400, de aquí del Rosario, de no recuerdo, 400, entonces eran toros, esos toros no andaban para nada, y esa novillada, entonces eran dos lotes, y ese ganado se revolvió esa noche, se barajustó, que el otro sí se encerraba, y rompió los correos, se revolvió, y se contaba, y se contaba, y llegando a Cabullarito, dijo, el caporal era Nicolás Pérez, dijo, parece que falta un novillo, pero que no, que cómo es que no, no hay forma de que haya, que falte un novillo, pero que sí, se vino una llovizna así, y la llovizna, aquí uno que mira, que viene la llovizna, y pelamos por los cauches, yo andaba en un macho, llamó Guarapo, me acuerdo mucho, cogí el caucho en la mano, cuando, el rayo hizo la luz, y pa, totió, que cuando el rayo es cerquita, el relámpago, hace así, y el totazo, enseguida, porque cuando es lejos, hace el relámpago, aquí al rato sube en el trueno, no, eso fue pa, a mí me fue ese macho de manos, cayó, solté el caucho, y me cayó la mano, y miré para allá, miré como unas 400 reces en el suelo, se brote, ganó la mano en el suelo, 400 reces, son 400 reces morirán, no, no se murieron, no se murieron, el gano si cayó al suelo, ese, mirá, tendalado, y ganaba así, y comenzó el gano a pararse, se paraba así, tembloroso, 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 y quedaron 36 novillos muertos, me acuerdo que había novillos que iban comiendo así, y así quedaron, o sea que el animal no se puede mover, o sea como lo cogió el rayo, don Carlos Soler era el caporal, y regaló novillos, a, a ese pueblo que hicieron después, a Maya, Maya, la pique Maya, llamaba, regaló 36 vichos, era como jueteado, de los que cargó el rayo, pero todo el mundo quedó, y un señor llamó Pedro Manuel Castillo, en el momento que el rayo decían, yo oía que decían, yo era un chino, que fue a prender un cigarrillo, que por eso le pegó, le dio muy duro, él fue el más que le dio el cario, que le cayó, así también, bueno el mío también, el macho, pero varias bestias le cayeron, los cauchos le cayeron de las manos, y todo, dejó nadie, y esa noche, yo velé, nadie quería velar, yo decía, ah mira que el chino iba a velar, decía, yo sí velé, ganaba, porque no se enterraba, eso fue ahí, pero 36 novillos, que solo mucha gente, me acuerdo que iban, 6 novillos de Joaquín Delgado, que era, ya tenía plata don Joaquín, y el único que cobró esos novillos, fue Joaquín Delgado, al comisionista don Carlos Soler, que era el comisionista, ¿cuánto le dieron por esos novillos así ya? no, no, yo no tengo ni idea, yo era un niño, eso ya era como centavos, ¿no? porque yo creo, sí, no, no tengo idea, pero en Villavo los cobró, si no se los quiso pagar don Carlos, le dio, son cosas de diodio, y había un señor de apellido rico en Villavicencio, él le dijo que no, que él no los cobraba, porque bueno, y don Carlos Soler no llegó allá, él no iba con el ganado, él había mandado a Nicolás Pérez, con ese ganado. bueno familia, estas historias están muy bonitas, ¿no? familia, ya estamos, ahorita más adelantico, vamos a seguir en la entrevista de don Álvaro, está muy bueno, familia, toquen otro, otro, otro tema, para seguir adelante aquí con mi familia, que nos va a contar una historia muy bonita también, que nos va a contar una historia muy bonita, y ¡Ajá! Saboniendo con Don Pija por los llanos orientales. Oiga, usted mejor dicho, usted ya como que ya tiene esas uñas como un oso palmero, ¿cierto? Sí, ya tengo las uñas ya desgastadas de tanto practicar este instrumento. Y vamos para adelante. Bueno, yo estoy muy contento aquí porque nos han dado la oportunidad en esta tarde de reunirnos, ¿verdad? A que ya a Atocorosal porque lamentablemente casi no nos reunimos. Pero bueno, aquí estamos de nuevo otra vez. Yo quiero que impulsemos este folclor, los músicos, los artistas. Invito a toda la comunidad, ¿verdad? Los músicos, los artistas de Atocorosal para que nos reunamos aquí y ponemos estos eventos. De todo modo, le doy muchas gracias aquí a los participantes que han organizado este evento. Me alegra muy bien que hayan venido a echar para adelante con esto porque esto está olvidado y tenemos que rescatar los valores que se están acabando. Pero ahí vamos, parietico. ¡Para adelante porque para atrás asustan, ¿no? Bueno, familia, vamos con todos los saludos. Estamos patrocinados por el canal Surán. El Surán allá nos están también retransmitiendo el programa Saboniendo con Don Pija. Todos los domingos de 11 a 12 del día. Bueno, familia, estamos aquí en el programa Saboniendo con Don Pija. Ya hoy estamos aquí entrevistando a estos grandes criollos de nuestro folclor llanero, de los antiguos. Por aquí me encuentro también acompañado con este familión, familia. Bienvenido al programa Saboniendo con Don Pija. Gracias, familia. La verdad que muy contento por su presencia. Aquí en Atocorosal, nosotros los criollos, la verdad que le damos la bienvenida. Porque de eso se trata, mostrarnos al mundo por intermedio de su canal, de su programa. Por intermedio de aquí, de la amigo Telamín. También que un programa aquí, también que es de la televisión, aquí local. Es muy importante su venida, la verdad que me siento muy contento, amigo. Familión, ¿cómo es tu nombre? Hugo Martínez Cisneros. Don Hugo Martínez Cisneros. Cuéntenos un poco de su infancia, de dónde es Don Martín. Sí, mi amigo Pija. La verdad que yo vengo de las costas del Casanare. En los años, diría yo, en los años 30, llegaron mis abuelos de Sabanas del Arauca. Llegaron a un centro de sabana que se llamaba Corralito, costas del Casanare, al frente de Crabonorte y Arauca. Donde había indio mañoso, donde había tigre, donde habían carrizales. Ahí llegó esta familia de Arauca con ganado y ahí nace Hugo Martínez Cisneros, en ese centro de la sabana. Allá en ese centro de la sabana, ¿usted fue también corcojinete, corcoviador de caballos y todo? Claro que sí, en esa época no habían atos grandes, porque bien lo dije, estaba era poblado por los indígenas. Pero sí, mi abuelo siempre, mi abuelo José Martínez, el papá del cazador novato, él llegó con ganado y fue uno de los autónomos que ayudaba a fundar. Fúndese, don José Antonio Córdoba, fúndese en este surito, él daba las órdenes. Y exclusivamente el cazador novato llegó, muchacho volantón, y ya fue uno de los primeros corregidores que tuvo Corralito. Como corregidor estuvo prestando el servicio al cazador novato en la misma casa. Era la oficina en el ato de allá de mi abuelo José Martínez. Familia, y usted que vivió por el lado de allá de la costa del Cazanare, ¿usted fue pescador también, curiadero, de tirar canalete y todo eso? Claro que sí, familia, a uno en esta vida le toca luchar a duro y le toca hacer totterreno, digamos. Entonces yo fui pescador, fui amansador de caballo. Y en esas fincas, esas fundaciones, aticos medianos, también me gustaba trabajar llano y ahí pude identificarme como buen llanero. Y por eso represento siempre a esta familia llanera, porque eso es lo que le nace a uno, esta cultura y eso es lo que queda, la formación. Y me siento muy contento de tener esta cultura llanera. Gracias a mi abuelo Víctor Cisnero, el dueño del ato El Brillante, que fue el que me crió. Porque mi mamá, digamos, sí, digamos, ahí como dice me hicieron, pero ella se fue, digamos, y yo quedé con mi abuelo. Y me siento muy orgulloso que me haya criado en la finca El Brillante. Qué bueno, familia. Allá, lo que es la costa del Casanare, hay muchos criollos, ¿no? En este momento nos están viendo por ahí, por internet, también envíenle un saludo muy especial a todos ellos. Claro que sí, familia, damos un saludo, yo diría, como soy concejal de aquí del municipio, a todas las 21 veredas de las costas del Casanare, desde El Brillante hasta llegar a Puerto Colombia. Y por qué no, a mi lindo todo, en cajón, a Tocorosal, digamos, toda esa parte donde están esas criolladas, escuchándonos, mirándonos, porque es muy importante mostrarle al mundo, diría yo, y mostrarle a Tocorosal, aquella zona donde yo me crié, donde yo nací, que mucha gente de Tocorosal, por lo extendido, por en extensión, no conocen esa parte. Pero allá viene Hugo Martínez Cisnero, allá del frente de Crabonorte, allá de esos llanos de Casanare, llegando a Cañomochuelo, resguardo indígena. Me llama la atención que usted es de La Sabana, y se crió en La Sabana, ¿qué se le dio por meterse a concejal, familia? Ahora que yo estoy escuchando aquí que usted es concejal, ¿qué se le dio por ser concejal del municipio de Tocorosal? Familia, yo siempre he dicho y le digo a los políticos que el líder se conoce desde su finca. Yo como finquero siempre me he mostrado mi coraje de ser organizado, de ser una persona de una cultura muy humilde, y viendo ese olvido del gobierno, mis costas del Casanare, tuve la oportunidad de hablar con mis señoras, con mis hijos, y decir voy a ser concejal para servirle a mi gente, para servirle a aquella anciana que le dio un plato de comida a uno cuando uno fue niño. Entonces es una de las formas de darle una gratitud a aquella gente que siempre lo apoyó uno desde niño, y por eso estoy aquí como concejal del municipio, a ver qué podemos rajuñar, qué podemos llevar para llevarle a esta gente. Ya llevamos unas máquinas por primera vez a la vereda El Brillante, donde fue muy agradable que los niños miraran una máquina allá, haciendo unos pedazos de terraplén, allá al frente de Cravo Norte, allá en Atocorosal, llegando a Caño Mochuelo. Caño Mochuelo. Oiga familia, pero usted tiene voz como de cantante, ¿no? Bueno, usted tiene familia cantante, me dicen por ahí, porque el cazador de los vatos es de la época que clama poemas y todo eso, y con esa voz que tiene debe ser como cantante, ¿eh, o no? Pues claro que sí familia, porque es que nosotros somos de familia folclorista, donde entra la doctora Carmen Martínez Arteaga, la que compuso La Guachimana, y gran compositora de muchos poemas ganadores en festivales, en el Meta, en el Cazanare, en Arauca. Entonces ya se hace esta familia, digamos, folclorista. Nosotros llevamos un don que es como el chavo, digamos, todo lo tenemos ya en la sangre, digamos, y lo recorremos. Mis hijos también han salido folcloristas y han salido, que les gustan los micrófonos, les gusta la cultura, y eso lo llevamos en la sangre, familia. Me cuentan por ahí, aquí mucha gente en el municipio de Atocorosal, que usted canta poemas. Sí, señor, el poema lo defendí mucho tiempo, lo ha defendido. Tuve muchos festivales en Tame, Arauca, en la Primavera Bichada, allá en el Curito. He estado también, digamos, representando también al municipio de Crabonorte como vecino. Y aquí en Atocorosal, ya de posada, diría yo, estoy también ya mostrando la cultura que traemos y de dónde venimos, digamos, como miembro de aquí de Atocorosal, porque familia, hay mucha gente que no conocen Atocorosal de allá de abajo, no conocen una piedra, pero ya están viniendo, ya que tienen concejal, están viniendo más constante aquí a Atocorosal, porque ya hay un líder de allá que les brinda una posada, y ya se hace más fácil, ya está el concejal allá, vamos a ir a conocer Atocorosal. Entonces yo voy a venir a ver si de pronto me da la posada. Claro que sí, familia, nosotros los llaneros somos de puertas abiertas, abiertas, digamos, y ahí como dice, no dejamos ir a nadie, digamos, sin darle una gratitud al menos de posada, y eso tenemos nosotros los llaneros por cultura, y qué lástima que de pronto se nos va a estar ya perdiendo eso, por lo que ha entrado mucha gente también de afuera, de a nuestro departamento, a nuestro municipio. Pero los llaneros, como dice la canción, el llanero se conoce porque es fácil para tratarlo. Esos somos los llaneros, familia. Bienvenido a usted. Gracias, familia. Familia, ¿nos puede de pronto cantar un pedacito o un poema? Bueno, yo le voy a cantar un pedacito de un poema que me gustaba desde que yo estaba niño, cuando yo en esa época se escuchaba mucho la voz del Sinaruco, bañaba toda la parte del Casanare y la parte de Arauca, entonces cuando sonaba ese poema yo me iba corriendo al pie del radio, donde estaban las pilas del radio, familia, porque me gustaba mucho ese poema que era el maestro Tirso Delgao, o la Marrana Careta, y ese fue un poema que me lo aprendí desde niño, y le voy a cantar un pedacito. Bueno, esto dice así. Mi novia sí tenía toro y como 50 mil bestias. Esperaba la respuesta de su padre para arreglar todo, pero cuando uno está de mala, el oro llega al suelo. Eran las tres de la tarde, la llanura estaba quieta. Yo andaba buscando carne con un perro y la escopeta, cuando miré que venía un marranón, buscando hacia una poceta. Lo apunté, bien apuntado. Fue un tiro muy mortal, pa' esa marrana careta. Oiga, con razón que había un pocet marrano, allá de aquel lado. Sí, familia, es que yo vengo donde hay marrano cerrero, yo vengo de la sabana, así como lo digo, estoy posada aquí en el pueblo, y mis estudios, la primaria fue en Corralito, en Corralito, vereda, ahí, digamos, de ahí donde soy natal, primero la vereda Corralito era una sola, y ahora se compone por seis veredas, ese punto. Y mi bachillerato, pues ahí lo hice en Cravo Norte, y ahí luego me hice un técnico con el Sena, y aquí estoy, y no sé más de tan tarde, de pronto voy a estudiar una carrera también, digamos, porque ya estamos más subidos aquí, sobre las universidades. Claro, Familión. En ese tiempo, bueno, cuando usted empezó a cantar, ¿fue empíricamente o dice que escuchaba el radio? Porque el radio no hacía falta, no hace falta en la finca, ¿no? Sí, de todas formas, el radio no hacía falta en la finca, y eso era algo como la escuela de nosotros, la parte de cantar de tarde, en los tranqueros, entonces ya empecé, y como Cravo Norte nos quedaba tan cerquita, era el pueblo, se hacía un descubriendo talento, que era un festival, y pude varias veces ganarme ese festival, para los mejores salíamos a representar el municipio de Cravo Norte, y tuve la oportunidad de esos escenarios en poemas, y en pareja de baile también, me gusta también, y lo ejecuto el pareja de baile. ¿Y Gembrero? Bueno, Gembrero tiene una etapa, uno que es cuando está uno joven, que las chicas gustan a uno, y a uno también le gusta mucho la china, pero de todas formas, ya me pusieron el bozal bajito, y ya estoy muy controlado, ya estoy controlado. Qué bueno, a todos los televidentes en este momento, que nos están viendo, por todos los canales comunitarios, redes sociales, familia, hay mucha gente que en este momento, que los está viendo, cántenos el cante de la baquería. Bueno, yo estuve en las épocas arriendo ganado, trayendo de aquí, del Casanari para Paseariporo, no iba hasta Villado, porque esa vez no alcancé como mi familia Álvaro Brito, pero sí, digamos, por decir, para Villado alcancé ahí como dos veces, no más, y a caballo, digamos, eso era duro, ya saliendo de Arauca. pero sí, me acuerdo de este, que decía, como esa época llegaba, no era con plata, a Villavicencio, pues uno, digamos, ya sabía que iban a rescatar dinero, y a tomar cerveza, ¿sabes? porque después de una jornada tan larga, se tocaba uno para el estrés, digamos, y volvía a venir uno, yo creo que hasta vendía uno hasta la silla, porque sillas había también ahí en Cravo, y en Atocorosal había sillas. ¿Usted cambiaba la silla por ahí a veces, porque cuando quedaba debiendo, tocaba uno? Pues, ¿sabes? Uno, digamos, al último uno era medio desordenado, diría yo, y sí, ¿verdad? Que me quedaba uno con la peladera, y tocaba vender la silla barata, ¿sabes? Para no joder más con la silla. ¿Pero con tal que el hijo no le pase así lo mismo? No, el hijo ya, digamos, también ya le están poniendo el bozal bajito a ese carajo. Bueno familia, gracias por estar aquí en el programa Sabriendo con Don Pija, un saludo muy especial a todos los televidentes en este momento que nos está viendo. Gracias Don Pija, la verdad que usted, digamos, mil saludos, y mil darle las gracias a usted, por su grandioso programa aquí en el municipio, de estar de visita, la verdad que un anhelo, y invitar a la gente de Atocorosal, de que mostremos nuestra cultura, Atocorosal es un pueblo muy lindo, está para mostrarlo al mundo, diría yo, tiene cosas muy naturales, y gracias también a Don Telamín, también que es un impulsor de aquí, de mostrar también con su canal aquí local, y mostrarle al mundo, todas estas cosas son muy importantes. Si nosotros nos mostramos, seremos muy ganadores, mucha gente, inversionistas, iré a invertir en nuestro municipio de Atocorosal, porque es que tenemos muchas cosas bonitas, las mujeres, siempre lo he dicho, el que se case con una llanera, es algo muy bueno, si un guate se casa con una llanera, ese guate no se va más de Atocorosal, entonces, invitar a la gente de afuera, también que vengan a conocer Atocorosal, es muy importante, estar aquí en Atocorosal, y invertir, es un pueblo sano, es un pueblo llanero, es un pueblo donde tenemos las mejores aguas, y donde tenemos las mejores naturalezas, y muy buena ganadería. Qué bueno familia, venimos trabajando también con los jóvenes de cada municipio, un consejo para todos los jóvenes. Claro que sí familia, yo decirle a la gente joven, que no olviden el llano, que se metan a las escuelas, a estudiar en la parte folclorista, de aquí a mañana están fuera del municipio, y fuera del departamento, estudiando en la universidad, qué bonito, donde una pareja de baile, muestren en su universidad, la cultura de nosotros, el baile, o porque no un pasaje criollo, eso es muy importante, y pueden hacer hasta conjunto, cuando estén en Bogotá, o en Medellín, estudiando en la universidad, pueden ganar platica, que eso es lo bueno, y mostrar el coraje, digamos, de nosotros, la gente de Atocorosal, lo que llevamos en la sangre, y nuestra cultura, es muy bonito, entonces yo le digo a los jóvenes, que por favor, no olviden el llano, y que no jodan con tanto con Maluma, que la cultura llanera es muy bonita. Qué bueno familia, el programa Sabaniendo con Don Pija, estamos rescatando tradiciones, y costumbres llaneras, familia, cómo le ha parecido el programa Sabaniendo con Don Pija, lo ha visto por ahí, con paletera en el hombro. Claro que sí, lo ha visto llegando a esos atos, a esas fincas, y me parece maravilloso, cuando ya he entrevistado a algunos artistas, y es muy importante esto, porque se está mostrando al mundo, nuestras fincas, nuestros artistas, nuestros atos, y es muy importante, ajala, también, los trabajos de llano, también, es importante, y ajala, yo lo quisiera invitar, a esas 21 veredas, que tenemos, pues allá en las costas del Casanare, que está todo natural, donde se mira la ternera llanera, donde hay muchas cosas bonitas, para mostrar. Así sea familia, por allá, vamos a estar allá, en las veredas del municipio de Atocorosal, muy pronto, vamos a estar rescatando, estas tradiciones de costumbres llaneras, porque en el municipio de Atocorosal, veo que hay muchísimos, muchísimos criollos escondidos, ¿no? Sí familia, hay material, bastante, inclusive para la parte de abajo, hay material, hay muchas abuelas, mujeres, antiguas, que la verdad, que la lucharon mucho, para tener ese acto que tienen, y que no sabían ni leer, ni escribir, pero son muy buenas empresarias, muy emprendedoras, diría yo, porque para tener mil cabezas de ganado, o dos mil cabezas de ganado, esto no lo hace cualquiera, y no deja que caer el ato, eso es una persona inteligente, sin tener estudio, y tener, sostenerse capital, y tener comida para el que llegue, para cualquier forastero, para el que llegue, eso es un honor, tener, cultivar eso, diría yo, entonces, es importante, mostrarnos, mostrarnos, es muy importante, para que la gente, invierta aquí en Alto Corozal, y tenga esa confianza, que es Alto Corozal, bueno familia, estamos aquí, en el programa Sabriendo con Don Pija, ya estuvimos aquí, con mi pariente, vamos a un corte, y ya regresamos, regresamos a nuestro programa, Sabriendo con Don Pija, hoy nos encontramos aquí, en Corozal, en Alto Corozal, es un pueblo, criollo, criollo, ¿cierto? Criollo, 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 de pura cepa, la señora Alba, si señor, bueno bienvenida, ella nos está acompañando, también en el programa, Sabriendo con Don Pija, y aquí mi familia, y allá también mi familia, allá el que, el propio, que presenta música llanera, aquí en el municipio de Alto Corozal, ¿no? Bueno, hoy, tenemos una sorpresa, muy importante, a todos los televidentes, que en estos momentos, nos están viendo, por los canales Surán, por el canal, War Channel Televisión, canal de Tebellano, las redes sociales, las páginas de Yo Soy Llanero, página también, la que nos están viendo, La Voz del Joropo, por muchas, redes sociales, que en estos momentos, nos están viendo, le tenemos una sorpresa, muy importante, es, la danza de aquí, y, o grupo, del municipio de Alto Corozal, Zumba, que Zumba, nos va, de, dar una, nos van a hacer, presentar, una, una demostración, de, como es que se lleva, el ritmo, aquí es del Joropo, aquí en Alto Corozal, bienvenido muchachos, Música, Música, ¡Gracias! 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 ¡Estos 100 millones, familia! ¡Claro! ¡Fija, pariente! ¡Arpa! ¡2 10 millones, familia! ¡Si, así es la nieta! ¿Cómo sería esa doña cuando estaba esa galeta? ¿Cómo la ves, familia? ¡Pero de maravilla, de maravilla! ¡Si, así es la nieta! ¿Cómo sería esa doña cuando estaba esa galeta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El aplauso! Oiga, pero qué bueno, ¿no? El grupo Zumba que Zumba, ¿cierto? Buenísimo, claro, de primera ¿Usted fue bailarina también? Bailarina de música de esa, no Pero creo ya de pronto sí Pero creo ya los habaneros, ¿cierto? Qué bueno, venga mi familia, aquí Vamos por aquí a preguntarle Están cansaditos un poco, pero bueno Eso es lo que... No, no se cansan por acá Ven que por acá Sí, esos son más jóvenes ¿Cómo está familia? Bien señor, gracias a Dios ¿Cómo le fue en ese zapateo corriendo? Ahí bien, bien, un poco cansado, pero bien ¿Familia, cómo es tu nombre? José Martínez José Martínez, cuéntenos un poco De qué, de cuánto lleva bailando música Criolla, ¿no? Pues yo Bailando música desde muy pequeño Por cuestiones dejé bailar un poco Por un tiempo Pero ya ahorita, gracias a Dios Ya llevo como dos años Retomé otra vuelta y ahí voy Bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? José Martínez José Martínez José Martínez empezó aquí En la escuela aquí del municipio de Atocruzán Sí señor, aquí mismito Aquí mismito, dijo el Cholo Valderrama Aquí mismito, así ¿Cuántos años ya lleva? Llevo como unos ocho años más o menos Ocho años ¿Y dónde ha participado? ¿En qué municipios? ¿En qué departamentos? Pues he participado en diferentes municipios De aquí del departamento de Canares También en el departamento de Boyacá En Yopal En Villavicencio También en el departamento de Arauca En Tan Arauca Y en muchos más municipios Y acá mismo Sí señor Bueno familia, ¿usted vive aquí en Corozal? Bueno, ¿es nacido en la sabana? ¿O nacido en un fundo? Sí señor, soy nacido aquí En el centro de la llanura Bueno Por aquí Por aquí me encuentro también con la pareja ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bienvenida al programa Saboniendo con Don Pija ¿Quedo un poquito cansadita? No No, no estoy No, ya es costumbre, ¿no? Ya es costumbre Ya es un deporte para ellos Sí, ya no se cansa, ¿no? No señor Bueno Cuéntenos un poco del baile De este baile ¿Dónde nació? ¿De dónde es usted? Bueno pues Yo soy de acá de Atocolozal, Cazanare Pues mi nombre es Daira Valentina Tengo 16 años Llevo casi como 8 años bailando Y pues llevo 3 años acá en la academia En la academia ¿Cuál es el instructor de aquí de la academia? Julio Gómez Julio Gómez Sí señor Bueno, que me gusta Y también ha participado en diferentes partes Por allá en otros municipios En otros departamentos Sí señor ¿Cuál es así más o menos? Pues En los de acá En el municipio En Narauca En Tunja En La Paz Así Yo aquel día Los vi por ahí Por el Cazanare Cuando estuvieron Fue en la Joropera ¿Ustedes también participaron en la Joropera o no? Sí señor Los de Zumba que Zumba Sí Aquí mi familia ¿Qué quiere decir Zumba que Zumba? Bueno Zumba que Zumba Es un ritmo criollo También viene entonada de música Es una especie como de De Joropito De golpecito Entonces se llama Zumba que Zumba Es un Joropito más o menos Que lleva un compás Poco a poco No es tan ligero Pero es un poquito Recio Recio Pues a veces Uno de los criollos A veces que uno piensa así A los pijitas Y dice Zumba que Zumba Es cuando uno le va a zumbar un nailo a una vaca ¿Cierto? Zumba que Zumba Pues sí familia O un terreno Río ¿Cómo? O también cuando le va a zumbar un río Que entonces uno Zumba que Zumba Entonces hay que caerle para nadar Para bajar para el otro lado Esto es lo mío Pero Zumba le al charco Porque O Zumba le un anzuelazo al caño Al río Al caño para caer uno Sus bagres Un buen pescado Y por ojo Zumba que Zumba Es un Un nombre de una De una canción De un De un golpecito Entonces hay que zumbarle Hay que zumbarle El programa está veniendo con Don Pija Oiga Oiga Estoy muy contento de estar aquí en Atocorazal Porque aquí hay mucha Mucha historia Muchas leyendas Hay mensuales ¿Usted trabajó en mensual? Sí Yo cuando estaba Una edad de 12 10 años Trabajé también de mensual En los actos Me tocaba cargar agua Me tocaba También montar ya caballo Me tocaba en Chiquera Los marranos Bueno todos los oficios Todos los oficios De lato Ir a madrugar A ordeñar A ir a tres leñas Todo lo que es el oficio Mensual que prácticamente toca Es como dicen Actualmente Oficios varios Oficios varios Que le tocaba también uno Cuando yo me acuerdo Cuando uno era mensual Cuando yo fui mensual también Porque yo trabajé en varias fincas De mensual Para abajo Por allá Y le tocaba a uno Llenar la tinaja Llenar la tinaja Ir a traer agua Sacar toda el aljibe Ir a tres leñas Ir a cortar leñas A pegar los burros Con la jamuga Ir a traer La leña Por allá A cortarla Ir a deservar Morcho Era uno Uno era Todo terreno En ese tiempo En ese tiempo Claro Y eso no es nada Que cuando quedaba lejos El agua Le tocaba a uno Traerla Era por ahí En galones Desde los agüeyes Porque a veces Claro Tocaba A veces En el mismo burro Ir a Aperar Y ir a Con unos galones Ir a amarrar Y traerla La agua De por allá De los caños Del río A veces quedaba lejos Pero es una costumbre Que todos Se hacía ley Y así era Porque en ese tiempo No había acueducto No había No había agua Para De así cerca Así como bien De la tubería Sino tocaba A los caños A los agüeyes Por allá lejos A los madres viejos Tocaba ir a sacar agua Familia Y que yo lo veo Que usted Pues que toca Es bandolino O es bandola Este instrumento Se llama bandola También toco Guitarras De los cuatro Los instrumentos De las maracas Del cuatro De la bandola Y también Le entiendo Al requinto Entonces he estudiado Música Desde pequeño Me ha gustado La música Al folclore Y ahí estamos Vamos para adelante Como dicen Ah bueno familia Bueno ¿Cuánto lleva Ensayando ese instrumento O dándole Manuria Bueno prácticamente La bandola Llevo dos años Dándole Dos años Constantemente Dándole Es una tarea Esto ya le digo Esto ponele amor Al arte El amor Al arte Y también Perseverancia De estar Ejecutando un instrumento Toca Dele y dele Dele Como cuando uno Come todos los días Para poder uno Sacar adelante Que no es difícil Ni es fácil Pero de todo Hay que hacerle primo Hay que hacerle Y las cogen así Un instrumento Hay que ejecutarlo Hay que estar practicando Para poder uno Entre más Más avanzar Y sacar las canciones Adelante Y que suene Bien bonito Ese instrumento ¿Participan En otros programas O en otros festivales Por ahí En varias partes? Si Yo he estado Yo he estado tocando En Boyacá Lo que es Duitama En Chita Boyacá He estado en Bogotá Tocando Aquí mismo Aquí en el Casanare Como decía Cholo Valderrama Aquí mismito Aquí mismito Entonces aquí En Atocruzal también En Pandiariporo En Tame Ha estado tocando Por allá Y todo lo más Por allá Para la parte De Bogotá Por allá Y la zona De Boyacá Todos estos pueblos Me la he pasado tocando Porque nosotros Tenemos un conjunto En Boyacá Y por allá Tocamos todos pueblitos A veces cuando nos contratan Cuando nos llaman Y ahí vamos Parietico con la música Porque la música No hay que dejarla acabar Como ustedes dicen Hay que echarle para adelante Para adelante Para allá Dijo Rateca Familión También Yo he visto Que se cultivan A veces En cada municipio Es el Furruco También no sabe tocar No, ese instrumento Pues lamentablemente Pues como todo pasa de moda Es un instrumento antiguo Que se tocaba En otros municipios Pero acá Actualmente O aquí en este municipio O en estos municipios Circunvecinos No se tocaba No se tocaba Este instrumento Este instrumento Se acabó Yo creo que hace por ahí Unos 20 años atrás Y lo reemplazó El instrumento Que se llama El bajo Eléctrico Entonces Esta tradición De este instrumento Ya se acabó Pues yo Lo he alcanzado A conocer Por internet Un instrumento Que Que Ese era El que reemplazaba El bajo De la silla de bajo Pero ahorita Ha cambiado mucho Las cuestiones De la música Pero también Un instrumento Autóctono Un instrumento Muy bonito Que lo tocaban Ya los antiguos Ya se acabó Todo eso Y Y ahí vamos Con estos instrumentos Y aquí en Autocorzal Pues La cuestión De la música Pues es muy bonita Y todo Pero entonces Aquí falta Es un apoyo Y lo digo aquí De por ejemplo De la alcaldía Que nos apoyara Que nos colaborara Hay poca ayuda Poca participación Me gustaría Que nos colaboraran Para poder salir adelante Para poder Darle un realce Este arte musical De la música Me gustaría Que nos echaran Una manito Porque Estamos en verdad Totalmente no Olvidados Entonces yo le pido Y una vez Hablo aquí Del señor alcalde Que se fijen Nosotros los músicos Los artistas Los folcloristas De este municipio Que nos eche una manito Que nos colabore La gente que nos tenga De buen corazón Nos colabore Para poder salir adelante Para poder salir A difundir Este arte musical A otros departamentos Entonces Yo le dejo Esa Esa Incógnita Para que nos Pueden colaborar Si Para ti Bueno Ese es el programa Saboniendo con Don Pija Para que los artistas De cada municipio Se den a conocer Y demuestren Ese talento Que tiene Familia Pues agradecimientos También a mi familia Allá También que nos viene Apoyando El ¿Cómo es el? Romería ¿No? Romería Astro Astro Copla Y romería ¿No? Ese es el programa De aquí Del canal Te ve a mí Es un programa Que pues Que es de Astro de romería Es criollo Llanero Y es de donde vienen Difundiendo las tradiciones Y costumbres llaneras De mi familia Bueno familia ¿Cómo le ha parecido El programa? Pues me ha parecido Muy bueno Y lo felicito Ante toda mano A ustedes ¿Por qué? Porque miro Que me han tenido En cuenta Y también Las Policistas Aquí a Tocorosa Aunque no estamos todos Pero si ahí van llegando Poco a poco Nosotros teníamos Antiguamente un programa Con Don Amina Hace como unos Creo que como unos Diez años Ocho años atrás Que se llamaba Un programa De De Para una estrella Algo así parecido Los Baquianos del verso Pero eso Eso se acabó Porque Como hablamos No hubo apoyo No hubo Quien nos ayudara Entonces eso se fue acabando Poco a poco Pero me gustaría Volver otra vez A resaltar esto otra vez Y Nunca es tarde Nunca es tarde Y volver a comenzar de nuevo Porque hay mucho talento En este pueblo Pero entonces Como yo hablo La gente se apaga Se calla Porque no hay No hay participación No hay un ánimo Entonces Pero ahí tenemos El corazón abierto Tenemos las puertas abiertas Para seguir Para seguir con este arte A mi me gusta Que resaltar este Este arte musical Este folclor Llanero Como Llanero Aquí de este municipio De Atocorosa Casanare Y de los más municipios Para seguir adelante No dejar acabar este programa Y yo ante todo Lo felicito a ustedes Porque de verdad Van para adelante Y vuelven otra vez A reír este Este folclor Llanero Que necesitamos Echarlo para adelante Porque si no Como decía Parietico Aquí llega Maluma Y no a ropa Bueno familia Contactos De pronto Que una persona Quiere que Que le haga Una serenata En diferentes Por allá En un municipio O en otra parte O una reunión familiar Por ahí Y como lo pueden contactar Bueno pues Yo tengo un grupito musical Que también tocamos Con arpa Entonces Yo les voy a dar El contacto Para que de pronto Cuando haya una participación Para serenata Para fiestas Para eventos sociales Nos tengan en cuenta Cumpleaños 15 años Serenata Bueno en fin Entonces el contacto El número mío Es 314 367 24 98 A este número Me pueden llamar Para Para Si Una reunión social Un evento Que nos tengan Nos tengan en cuenta Y Yo organizo mi grupo Mi gente Para ir a Animar Sus fiestas Entonces Con mucho gusto Allí estamos Para servirnos Bueno familia Pero que hizo La Yo la Que hizo La 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 Tiene Por ahí Bueno Por el canal De Surán Por todos los canales Comunitarios Que en este momento Nos están viendo Por las redes sociales Vamos a un corte Y ya regresamos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video